Los futbolistas que componen el plantel de la Sub-17 del Fútbol Joven de la Universidad de Concepción llegan hasta el cuadro auricielo para dar sus primeros pasos en el balompié, con una mochila cargada de ilusiones y desempeñando una función en particular. Uno de ellos es Jaime Lefimil, joven proveniente de la región de la Araucanía, que juega de volante mixto en el Campanil. Soy muy luchador, tengo buena visión de juego y me gusta llegar a hacer gol. Audac le hice un gol y el partido pasado que fue contra Palestina igual le noté un gol. He aprendido muchas cosas acá y gracias a los profes que me enseñan de buena manera. Por otro lado, Matías Pino es oriundo de nuestra zona y da a conocer el trabajo que realizan todas las semanas, además de los desafíos que significa militar en la primera división. Trabajamos muy fuerte en lo que estamos porque estamos en primera división y tenemos que demostrar que la Araucanía se puede competir. Después de Guachipato, del Clásico, este fin de semana, ¿qué se les viene? No sé quién se les viene. Bueno, no importa, no importa. Oye, bueno, ¿qué ha sido lo que más ha costado en primera división? Primera división, todos los equipos son competitivos, entonces uno no se puede relajar con ningún equipo. Y por ahí los equipos que son grandes igual marcan diferencias y ahí hay que pelear contra eso, entonces ahí cuesta. Yo habilito mucho a mis compañeros, soy el que tiene que armar el juego y cuando hay que hacer goles también. Desde Pucón, Hernán Astudillo puso sus ojos en la Universidad de Concepción por su calidad y larga trayectoria en el fútbol profesional, motivo de sobra para trasladarse hasta tierras penquistas. Yo estoy en mis funciones extremos, o sea, atacar, desbordar los centros y estoy aquí desde el año pasado, desde diciembre del año pasado. No, antepasado, desde diciembre. Súper bien, súper cómodo, la atención, el entrenamiento súper bien, me he podido desarrollar bien aquí en el club. Me interesaba el club porque no tengo economía y la Universidad de Concepción igual me interesaba aquí. Diversos jóvenes desde diferentes rincones del sur de Chile ven a la Universidad de Concepción como el trampolín para saltar en sus carreras y fortalecer su formación como futbolistas, quienes a futuro desean seguir en la actividad y dar lo mejor de sí mismos para lograr un lugar en la primera línea del fútbol chileno.